Amigos de esta localidad de Barrio Nuevo del Progreso, saludo en primer término al comisario municipal de esta comunidad, a mi amigo Antonio Catán Arcos, gracias comisario por tus palabras de bienvenida y por el trabajo que has venido realizando aquí en Barrio Nuevo con la responsabilidad que tienes de la comisaría municipal. Saludo también al comisario municipal de Tepetixla ya, comisario virtual, ya no más falta que le demos el nombramiento aquí a mi amigo Ricardo Catalan, gracias también por acompañarnos en este recorrido. Por supuesto, a quien encabeza los trabajos en la comunidad vecina de San Isidro, a mi amigo Jesús Almazán Nava, gracias también por acompañarnos. Se encuentran quienes son parte del comité de obra, quienes tuvieron la responsabilidad de estar al pendiente de estos trabajos, Mario Alberto Cantú, muchas gracias, Juan Ojendi Cantú, también a quien le agradezco su mensaje, y a Mauricio Arcos Carvajal, también mi agradecimiento por habernos apoyado en esta tarea de estar al pendiente del trabajo que se realizó en esta calle. Saludo también a José Luis Catalán Teresa, quien es promotor del deporte en Tepetixla, gracias Shelly por acompañarnos. A quien también nos apoyó junto con un grupo de amigas de esta comunidad en el comedor comunitario, y que dio un mensaje también a los que hoy visitamos Barrio Nuevo, a Florina Flores Santiago. Muchas gracias, Florina, y a todo el equipo de trabajo del comedor comunitario que nos halló en el momento de la pandemia. Saludo a mi amigo Edel Güero Sánchez, enlace de gobierno, de aquí en la comunidad de Tepetixla, gracias a Edel por acompañarnos. También agradecer el apoyo y el agradecimiento a Pánfilo, Pánfilo, gracias también por acompañarnos, ex comisario y comisariado de bienes comunales, ex también de Tepetixla, gracias por acompañarnos. Saludos a cada uno y cada uno de ustedes, ex comisarios municipales de aquí de esta comunidad, un agradecimiento sincero a quienes son beneficiarios del programa de despensas también, gracias también por acompañarnos. Me dio mucho gusto llegar aquí a Barrio Nuevo y ver un nuevo rostro, una nueva imagen, una nueva obra que pasa a formar parte del patrimonio de esta localidad, una obra que a partir de hoy tendrá que ser del cuidado de ustedes, una obra importante que mejore el tránsito para todos los que van hacia aquella parte donde está la escuela secundaria, y por supuesto a quienes tienen de alguna manera también que transitar hacia San Isidro. Me tocó a mí recorrer esta calle en épocas de lluvia como la que estamos pasando, y era una calle prácticamente intransitable, en malas condiciones. Ahora, con la iniciativa del Comité de Participación Ciudadana que encabeza el comisario, decidieron que se llevara a cabo esta obra, una obra que lleva una buena inversión, hay que decirlo, son más de 200 metros de calle, pero es una obra que la hicimos así, porque Barrio Nuevo del Progreso, hay que decirlo, es una comunidad que ha estado un tanto rezagada, y tenemos que apoyarle con un recurso adicional. En la primera etapa, en el primer presupuesto, trabajamos en el tanque, invertimos, recuerdo, 658 mil pesos en el tanque, y a lo mejor nos quedamos cortito, por eso ahora le pusimos un poco más, prácticamente casi el triple de lo que estamos, de lo que invertimos en el presupuesto pasado, lo estamos invirtiendo ahora, y lo importante es que ahora todos los habitantes de esta comunidad van a caminar con seguridad, van a sentirse orgullosos de su pueblo, porque el pueblo es nuestra segunda casa, estamos en casa, es cierto, nos preocupamos por mantenerla limpia, ordenada, para que sea del agrado de todos los que la ocupan, pero el pueblo también es nuestra casa, y el pueblo debemos de cuidarlo, así que nos preocupamos por nuestra casa, tenemos que preocuparnos y ocuparnos en nuestro pueblo, que cada uno haga la parte que le toque, que sea una comunidad limpia, que cuando menos el frente de nuestra casa, la mantengamos en condiciones y limpia, si lo hacemos así, miren todos, cada habitante de este pueblo, cada familia, trabajando en el frente de su casa, esto va a ser diferente, va a mejorar, mi compromiso es, por supuesto, seguirles apoyando, pero por el momento agradecerles la confianza, la responsabilidad que tienen ustedes para estar al pendiente de las obras, pero sobre todo el trabajo que realizan cada día, porque Barrio Nuevo del Progreso es una comunidad de trabajo, nos constó cuando veníamos ahorita en el camino, ver las extensiones de siembra de maíz, ya doblada, ya preparándose para la cosecha del maíz, y eso sin duda refleja que hay trabajo aquí, mi reconocimiento, y qué bueno, que el programa de fertilizantes, aunque faltan muchos que se beneficien, se amplió un poco más, esto derivado pues de las gestiones que actualmente el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, viene realizando en pos de los campesinos, nosotros en Coyuca de 2.200 productores que estaban en el programa, ya tenemos 5.250 productores, se incrementó, y esto se va a reflejar en esta época en la que estamos, en la época de cosecha, y estoy seguro que en una mayor cosecha hay más tranquilidad en ustedes, y mi reconocimiento por ello también, esperamos que esta obra cumpla las expectativas, y me comprometo que el siguiente año le vamos a dar más presupuesto, el presupuesto de 2021, vamos también a ocuparlo aquí en Barrio Nuevo del Progreso, y ustedes nos dirán por dónde le debemos entrar, cada año lo hemos hecho así, hace 10 años que fui presidente municipal, recuerdo que construimos la casa de salud, construimos un aula en la primaria, pavimentamos el primer tramo de calle aquí en esta localidad, y hoy estamos trabajando en esta calle importante, y mejoramos el sistema de agua con el actual tanque que tiene, todo esto refleja avance, refleja desarrollo, pero también hay que reconocerlo, falta mucho que hacer todavía, por eso mi compromiso de seguir trabajando con ustedes, de seguir destinándole recursos con el apoyo de los integrantes del Cabildo, aquí se encuentra mi amigo el regidor Cornelio Carreto, se encuentra Jesús Quevedo, regidor de Obras también, y nos comprometemos a seguirles asignando presupuesto, yo le agradezco a ustedes las atenciones que tienen, y la verdad le agradezco también a mi amigo el contador Navarrete, que se ha sumado a este equipo de trabajo para bien de los coyuquenses, gracias contador también, por sumarte y por acompañarnos en este recorrido, y además de entregar la calle, queremos hacer patente, el programa de apoyo alimentario que el DIF Nacional y el DIF Guerrero, traen ahora los coyuquenses, cambió el programa, las despensas ya vienen etiquetadas, me decía un amigo por ahí, oye, regálame una despensa, yo sé que la necesitamos, pero ahora no se puede hacer el uso de las despensas como antes, con fines electorales, ya las despensas vienen para quien las necesita, en este caso veo que son madres jóvenes, que están en una etapa, donde están alimentando a sus pequeños, los primeros mil días, a partir del embarazo, hasta los dos años y medio, dos años del infante, de las niñas y niños, por eso veo mujeres jóvenes aquí, espero que este apoyo alimentario, ayude mucho también en la economía, y por supuesto, la seguirán recibiendo, hoy reciben dos, es de dos meses, de los meses de julio y agosto, o agosto y septiembre, son dos meses que van a estar recibiendo, cada mes, y también, por supuesto, hacemos entre una despensa, de gratificación, sé que es poco, por el tiempo que nos ayudaron en el comedor, amigas, la pandemia ha estado muy complicada, sabemos que aquí no ha hecho muchos estragos, pero sabemos también, que eso dificulta la economía a las familias, y por eso quisimos traerle hoy, también un apoyo, de parte del DIR, municipal, en respaldo, al trabajo que hicieron, por la comunidad, de manera voluntaria, sin recibir nada a cambio, en beneficio de la comunidad, muchas gracias, mi reconocimiento, y también le entregamos, estas diez despensas, a quienes estuvieron apoyándonos, en el comedor, estamos para servirles, amigas y amigos, enhorabuena, que esta obra, la cuidemos, quedó muy bien, no está como ha estado, hace un año, en esta época, de lluvias, quedó muy bien, y seguiremos avanzando, muchas gracias, bien, hemos escuchado el mensaje, de nuestro presidente municipal, y escuchado Alberto de los Santos, diez, le vamos a pedir,